¡Aleluya! 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 Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¡Aleluya! 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 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! 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 Te doy gracias porque me escuchaste de mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, bienos están. El cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. reporting... ... ... ... Gracias.